A su puesto ¿Dios es de América? ¿Empezamos ahora, no? Sí Dios es de América Por Enrique Molina Como rayos que rompen el desierto Con el viejo alarido de sus víctimas Uno a uno pasaron Rodando de la péstria corona del altar Que sostuviera su pavor espléndido Su nubia sola Con sus mitos fríos Gira al relente como un triste pájaro Y de la hoguera Solo la llama De la ultima sube Al pie De unas pirámides truncadas Por los tiempos Ninguna sombra allí Posa la ofrenda Ni el ojo del humano Bajo las lágrimas contempla Fulgir en el vacío Su cólera emplumada Dios es de América Solo el caimán azota Con su cola de fango Vuestro orgulloso imperio Esparcidos collares de dientes Y de guerra Donde agoniza el trueno Como una bestia herida Y la funesta tierra Del silencio devoran El cuchillo de Onis La basica cerámica Con su muerto en cucrillas En cuyos verdes labios De piel seca Aún fulcura el salmo de la lluvia El salmo del huevo El salmo de la luz Y la serpiente Máscara Impregnada Por la resina de la tea Iluminada en el páramo La nieve Y la piel de los siglos Sobre los escalones Donde un ligero Torbellino de polvo Aún reza El sacerdote De orejas espinadas Que de cifra oráculo Fabulosos globos De monstruos Y plumas Dioses Cumbre del pánico Y grandeza ¿Quién soy Ante vosotros Ciervo de un Dios Más alto En cuya palma herida Solo se posa La paloma riente De la expiación Ignoro vuestros hechos Solo sé de vosotros La ruina La humillada ceniza De la hoguera La escalera de piedra El disco derribado La momia Que farbuya Entre las lagartijas Sus plegarias solares Vuestra eterna alabanza Vuestra ley Oh vencida Potestades amargas Sin embargo A menudo Entre la tempestad Oigo el aullido De esos duros Imperios Bastados El rumor De una pérdida De una pérdida gloria Que el polvo Diviniza Bravo 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 Grupo cero Explica Simplifica Divide Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatua Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro Neurálgico De la Moncloa Poetas Despiertos En acción Muy bien A por ello Muy bien Hoy tengo los chistes Tengo Voy a contar Ya Pues ya He conseguido Que mi novio Me hable de matrimonio Después de haber estado Saliendo seis años Así ¿Y qué te ha dicho? Que tiene esposa Y tres niños Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Una voz cerca Por la radio Lo dijo Hoy si quieres ver Lo nunca ha visto Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Si quieres Si quieres huir Lo que todavía no fue Es sin rencores Sin armas A defender Lo que No existe Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiendes Extiendes tus manos Como blanca Como blanca paloma Y negro En la multitud En la multitud Si quieres ver Se grita Sal a la calle Se grita con los gritos Sal a la calle 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 Extienden tus manos ¡Suscríbete al canal! 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 Es un titular de un periódico y ahora que estamos además estudiando el caso del presidente Wilson, es un caso de un presidente de Estados Unidos que Freud estudia. Ese sigue en la locura. Y claro, aquí ponían ese titular, ponía la soledad de Trump. La soledad de Trump. Y yo pongo, o estamos ante la locura de un presidente. Dice que el tipo no duerme, que se pone a escribir tweets de madrugada, que está solo en la Casa Blanca. Se equivocó. Se cometió un error, ¿viste? Pensaba que un Estado era una empresa. Y se equivocó. Claro. Y está cojonando. ¿Qué? Que lo que muestra de... Se equivocó tanto que al que echó de la CIA, de él le dijo un mentiroso, el otro dijo Trump miente. Trump le digamos algo. La verdad es que mentiroso, soy otro de las cuatro mentiras. Uf. Héctor Cediel Guzmán dice, qué rico escucharlos y verlos desde Colombia. Coincido con lo que están tratando. Coincidencialmente estamos convocando en Colombia a un evento que pueden replicar ustedes. Necesito un mail y lo reenvío. Gracias. Gracias. Necesito que ustedes están organizando un movimiento en México. Colombia. 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 ¿Halá? Ah, este es otro. Yo me quedé con el de México. Y la palabra... Todo el mundo está en rebelión. Si no, ya cuánta manada. ¿Qué querés? No, no. Hasta en China cometen errores. Así que chao, se acabó. Y sí, creo que se lo hubo. ¿Se acabó? Ya, ya. Sí, se acabó. Este modo de vivir se acabó. Se acabó. Somos los últimos sobrevivientes de la pajota. Ahora, ¿sabés lo que vas a tener que trabajar, no? ¿A los 70? No. La jubilación en los 130. Lo que yo trabajo. La jubilación en los 130. Y cuando uno es más viejo, es más sabio. Tener el trabajo nada más. Ah, claro. Hay otra cuestión. Sí, por favor. Si os acordáis, hace unos días hubo un nuevo atentado en Londres. Sí. Hace una semana. Y ahora se vuelve a tomar esa idea del mártir o del héroe ciudadano que intentó luchar. También para despiar la atención sobre otras cosas, ¿no? Porque evidentemente alguien que muere, pues muere. Pero hay muchas personas que son neroes o que intentan trabajar día a día. Mirá, arriesgo a que me lleven preso. Pero a mí me parece que la publicidad que están haciendo del acto de este joven, que fue un acto honorable, honroso. Sí. Pero la publicidad que están haciendo es como si estuvieran diciendo a los jóvenes que defiéndanse del terrorismo. Muriendo. Sí. Con la pija. Combatiando. Con el monopatín. Y con el monopatín y un paraguas. Ataquen al terrorismo. Sin armas. Sin fuerza. Sin dinero. Yo creo que eso es el mensaje del canal. Y eso es un mal mensaje, ¿viste? Recién estoy viendo un tarzón de los monos. Tuvo que matar al jefe. El jefe de los monos no quiso pactar. Tarzón quería pactar con el monopatín. Y otro nada, monopatín. Le pegaba, lo mordía. Le dio y Tarzón no tuvo que matar. Claro. Y ahí se hizo con la... Con toda la... Y ahí se transformó en el rey de los monos. Que no era un hombre. Y tampoco es mucho, ¿no? No. Una reflexión de psicoanálisis y poesía puedo leer. Si así, iniciar algo también es morir. Y si no se han hecho las cosas a fondo, podrá más la sangre que las palabras. Solo en el paroxismo de su ser humano, un hombre es palabra. El resto del tiempo, carne, excrementos, grandes pasiones de antiguo nivel. Hundido en esa pocilga, el hombre puede morir de cualquier cosa, hasta de rabia. Por aquí, Carlos Eneas dice, fue lo que pasó en Chile con Pinochet y Allende, un país lleno de rencor por décadas, un país dividido sin amor. Y Carlos Martian dice, saludos desde Isla de las Golondrinas, Argentina. Aquí, en este país, todavía el arcoiris no es excluyente de los pobres. Abrazos a todos y sigan soplando golondrinas. Muy bien, más, muy bien, claro. Ese es un optimista. El sol también es para los pobres. El arcoiris es el... Claro. Había una película italiana, ayer no puedo hablar el nombre, que eran unos pobres, que iban corriendo de una esquina a otra esquina, porque es para tomar el sol. Es el mismo carotenuto, ¿viste? Bueno, bueno. Tuve un fallo de la memoria. A ver, ¿sí? ¿Sobre la peli? ¿Qué? Tuve un fallo, tuve un fallo. Pero los pobres tenemos que seguir luchando. Sí, sobre todo vos. ¿Qué? Porque yo ya no soy pobre. Mirá qué parrilla. Si me pones una cadena de oro que hemos nacado, parezco un banquero. Uy, de los bancos tengo otra cosa, ¿eh? Esta semana lo del popular, me parece encantaloso. ¿Sabes lo que soñé yo? El martes voy a cobrar un talón. Y soñé que lo depositaron en el banco y decía, ¿cuándo puedo retirar algo? Pasado mañana. Y bueno, me pareció correcto. No, no me pareció bien. En el sueño de la banquera. Cuando vuelvo a los dos días a buscar dinero, me dice, no, no puedo retirar. ¿Cómo no puedo? ¿Tu dinero? ¿Cómo no puedo retirar? ¿Y mi dinero? No, 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 no. No, pues tiene que haber una reunión de la puta que te parís. Bueno, pues bien. ¿Cuánto la segunda parte? Sí, bueno. Agarra una masa. Dice que usan lo que arreglan las vías de los trenes. Sí. Y empecé a romper todo el banco. Qué gusto que te diste. Y el policía no intervino. Ah. Y el gerente le daba, interviene, interviene. No interviene porque yo lo voy a pagar más de lo que le paga a usted. Sería rompido. Había una clienta del popular que tenía un millón de euros invertidos en acciones y que decía, pero, pero, ¿qué me está aquí diciendo? Que me quede tranquila si usted me dice que me he quedado sin un millón de euros. Que va a llamar la policía, que me quede tranquila. Claro, y lo escandaloso, además, de esa situación, de que hayan robado a miles de ciudadanos... Bueno, pero esas tenían un millón. Yo lo feo de muchos viejitos que tenía 7.000 euros, pero sin misión. Sí, hay muchas personas. Muchos, muchos, muchos. Pero que la comunidad europea ha apoyado ese robo. La comunidad europea, claro. Ha sido una cosa que han llegado... ¿Qué querés? Europa es la inventora del hambre y de la guerra. ¿Qué querés? ¿Qué es la cosa buena? Acabemos con Europa. Inventó la guerra, inventó el hambre. Inventó la inventora de la más alta esclavitud. La propiedad privada. ¿Me entendés? Sí, Europa no es muy... Ya se ve, los valores actuales en Europa son... Bueno, hay una pérdida de valores, ¿no? Bueno, son valores europeos, ¿no? Sí, sí. Valores de tesoro. Siempre fueron... Fomentaron la esclavitud. Son valores de... Son valores de... Son valores de... La esclavitud del robo, desde el inicio el robo, el robo. Bueno, además... Fueron a las colonias a robar todo el oro y la plata del Perú. Sí, pero escúchame, escúchame. Ayer vi un... Por televisión, a no te lo fallan, porque se cagan en Dios, se cagan en Dios de verdad. Pasaron un lugar donde los occidentales, descubríamos una isla, íbamos, le robábamos toda la flora, toda la fauna y le poníamos otra flora y otra fauna, con la cual terminábamos con la isla. Además, matábamos a los habitantes. Y lo pasaron porque lo hicieron como un documental. Pero somos como un homo sapiens, ya como un poco... Amorados. Pero vosotros es mi hijo de puta, mató a todos los negros y nos mató a todos los homo sapiens. Sapiens, sapiens es así. Sí, aquí dicen el descubrimiento de América, como si no existiera América antes de... Claro. Claro, no existió, llegó allí con hoy y se produjo América. Disfrutar, disfrutar. El nuevo mundo. El nuevo mundo. Y es un mundo más viejo que los europeos. Parece que nacieron todo en belleza con ellos, ¿no? Sí. ¿Qué tal un chiste ahora? Un chiste. Después de esto, un poco de amor. Ah, y otro día conté uno que no sé si lo escucharon bien. A ver. Se lo cuento ahorita. San Pedro va a un convento. Leúna las mocas en fila y pregunta a la primera. ¿Usted ha tocado algún pene? Sí, con este dedito. Y entonces siempre me dice, pues métalo en la pila bendita para que se le purifique. La segunda monja, la misma pregunta. Sí, con esta manita. Pues métala en la pila bendita. La monja, situada en cuarto lugar, se adelanta a un puesto y San Pedro le pregunta, ¿Por qué se cuela a usted? Mire, San Pedro, si de hacer gárgaras, prefiero hacerlas antes de que San María me está en culo. Y este es muy difícil. mamá mamá en el cole me dicen en chupar y tú qué haces yo le sigo la corriente ahí hay una haciendo referencia a la moción de censura de podemos es pregunta si es fue un error presentar la moción de censura es un error táctico y los partidos en el poder socialista pp sólo salen de táctica no tienen estrategia les importa un carajo lo que va a pasar el año que viene dentro de 10 años dentro de 20 años lo que pasa que censurar a un gobierno corrupto es técnicamente correcto si se piensa estratégicamente dentro de cuatro años ocho años le va a costar esa moción de censura podemos le va a ganar el pp claro porque también es algo de la historia de podemos no carlos en las bascúñan dice es que la europa es que la europa no hay valores porque se las perdió se les perdió el hilo el sentido de la vida y el respeto por el otro después de todo el daño ahora son ejemplo entre comillas de excelencia de vida y amelia 10 cuesta dice los accionistas han rescatado al popular y de guindos está contento de cómo han salido las cosas el estado no ha tenido que intervenir nos hacen trabajar para el estado contra el terrorismo contra las crisis bancarias no sé ni sé si los jóvenes no perderán la alegría de vivir si los jóvenes están perdiendo la alegría de vivir hay más depresión que durante la guerra del catorce y más suicidio de la guerra del catorce había había una ilusión que termina la guerra acá no puede tener ni siquiera la ilusión de que va a terminar esta vida y así el doctor carretero sí que estuvo en la reunión con nosotros dijo una frase increíble no que cuando tratan mal a un débil el débil tiene que recurrir a la justicia para que le sirva de prueba que realmente es un débil porque la justicia no va a estar de acuerdo con él yo tengo una frase de la guerra dice la guerra la gana siempre un poderoso y si parece que la gana un débil fijaos bien es el poderoso al grado bueno para seguir con nuestra libertad y no como economía la radio esa la televisión esa inter economía pide dinero para seguir equivocándose no señor nosotros queremos que ustedes colaboren económicamente con nosotros para que nosotros sigamos sin cometer errores si quiere colaborar económicamente con nosotros llame al 91 758 19 40 91 19 40 yo tuve un marido pero no me daba Ni para viajar Cuando cumplí 65 años El caladura me lo dijo así He vendido nuestra casa Y debemos entregarla Antes que termine el mes Y todo nuestro dinero Que había en el banco Lo regalé a un amigo Que nunca me quiso Así mi querida Que estás desahuciada Yo muero mañana Y voy a la tumba Y tú sin dinero Sin amor, sin casa Robarás tu cariño Y yo... Saben que venía a casa Y el pobre hombre Diciendo estas palabras Salió a tomar el fresco Y de golpe se murió Y yo... Y yo... Quedé en la calle Solita la intemperie Sin comida y sin agua Y entonces desperté Y ahora me dedico A los 70 años A ser la prostituta A ser la prostituta De los viejos de 100 Y ahora me dedico A los 70 años A ser la prostituta De los viejos de 100 Les hago una caricia Les veo algún poema Y si alguno me llora De rabia o de tristeza Yo les hago más caricias Y les beso Y les beso Las nejillas Y como ven Señoras y señores Mi trabajo es muy sencillo Pero más que una gran puta Parezco una institución Y ahora me dedico A los 70 años A ser la prostituta De los viejos de 100 Y ahora me dedico A los 70 años A ser la prostituta De los viejos de 100 Les hago una caricia Les veo algún poema Y si alguno me llora De rabia o de tristeza De nostalgia o de odio Yo les hago más caricias Y les beso Las nejillas Pero el problema Proviene Que los viejitos Ferrensos Se vuelven locos De goce Cuando me llaman Ramera Puta vez Puta un vaso de agua Puta vez Recita este poema De preven Diosa del sueño Puta de la noche Dame la pastilla Que quiera Y ahora me dedico A los 70 años A ser la prostituta De los viejos de 100 ¡Bravo! ¡Bravo! Un marinerio Llega a Puerto Tras dos meses En el mar Ha cobrado Y piensa En una casa de puta Porque necesita Una mujer urgente ¿Saben la faena Con la mujer? Se da cuenta De que no puede Y ella le pregunta ¿Hay algún problema? En realidad sí Después de todo Este tiempo Todavía no me acostumbré A suelo firme La buena mujer Se fuerza Y mueve el colchón Simulando un viaje Pero la cosa no mejora Es que Apenas hace viento Dice el señor Ni de lámpara Ni nada Así no puedo La mujer dice Que le cobrará más Pero acepta el reto Y se pone a soplar Y juega con las luces Pero igualmente Sigue sin funcionar Esa pregunta Entonces ¿Lo hacemos o qué? Tú estás loca ¿Cómo vamos a hacerlo Con este mal tiempo que hace? ¿Alga, tú ya estás preparado con él? A ver Es un De los secretos De un psicoanalista Es un escrito Del 25 de marzo De 1978 Es decir ¿Recién llegaba? Año y medio De Sí De El exilio Si viniera El exilio A veces Tengo los ojos Contra las nubes Solo quiero volver A mi ciudad Miro Desde estas alturas Madrid Y me veo El puerto de Buenos Aires Y amplio Algunas personas A mi alrededor Quieren convencerme De que me he equivocado De ciudad Hablan en español Hablan en español Serán turistas españoles Me digo Y los pasos siguientes Los voy cantando Un policía Me hace señas De que por ahí No se puede En el cordón De la vereda Yo hago lo que quiero Le contesté Y seguí silbando Una mujer Hermosa Como la antigua Magdalena Se arrodilló A mi lado Y me dijo Tú estás loco La civilización Quiere comerte El corazón Muchacho Ni profundidad Marítima Ni altura Inalcanzable Para comprender Hay que arrastrarse Por la tierra Quiero beber En altas copas Todo el rocío De la mañana Semen y locura Semen y locura Solo tengo Para ofrecerte Mi señora Y recuerdo De una ciudad Que si no está Todo el tiempo En ella No se puede vivir Perdón Si no se está Todo el tiempo En ella No se puede vivir Buenos Aires Fue para mí Señora Cien mil mujeres Acompasando Mi destino Se imagina Mi palabra Volando En esa dimensión Por eso Yo quiero decirle La verdad Mejor Es no moverse De Buenos Aires Y de Madrid ¿Qué opina? Madrid Es una ciudad Chiquita Cuando se mueve Se mueve Toda ella En una sola dirección ¿Usted quiere decir Que en Madrid No se conversa mucho? Le dije Una ciudad chiquita Donde se sabe todo Y donde se sabe todo No se puede conversar Y en ese silencio Todo va perdiendo imaginación Todo se cumple ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Va a cantar una canción? ¿Qué? Leo primero el poema Es un poema de Miguel Oscar Menaza Del libro Salto Mortal Que va a ver un recital Ya les va a decir Elena Conozco bien a una mujer Conozco bien a una mujer Morena Abierta como el mar Pequeña y madre Opaca en la violencia Descuidada en la violencia Descuidada en ciertos gestos de amor Magnolia triste Ciertas tardes de otoño Cuando sus fantasmas particulares Le recuerdan Los muertos por la patria Capaz de hacer el amor Hasta sentirse un animal feroz O un tulipán abierto Por el lento calor De nuestros cuerpos O un inmundo batracio Posee como don La crueldad del silencio Esa mujer dice mi nombre Miguel Cada mañana Y el sol le brilla en la cabeza Ama de mí mi cuerpo La sabia de mi ser Desea con su carne Mi pija ¡Ay, negra! Amada pija Mi Miguel Mátame Tenme compasión Esa mujer No es mi mujer Ella se pasea por la casa Como si los sentidos El que tiene treinta y cinco años Y un solo dolor Nada nos pertenece Ni el hambre Ni el horror Ni los olores de la menta En Pompeya Creciendo entre mis manos Fatal La guerra al fin será fatal El hombre perderá sus sentidos El hombre embrollará su corazón Para siempre Y no tendrán clemencia Nos matarán uno por uno a todos El hombre está perdido Tiene sus pies atados a la tierra Su cabeza en el cielo Sus brazos extendidos a la nada ¡Bravo! 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 Me gustaría ir a cantar un día con ustedes Y Carlos Alberto Viegas dice bonito poema Voy a cantar una canción que se llama Arte poética Es un poema de Miguel Óscar Menarsa Y dice así Poesía lo sé Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego mansamente Mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún antes de penetrar tu cuerpo Tapiza enamorado Abandono mi forma de vivir Mis serias locuras Hontas pasiones negras Mi manera de ser Mi manera de ser Vacio de mis cosas Abandonado de la nada Transparente Transparente de tanta soledad Invisible y abierto Permeable a los misterios de su voz Intento Intento Rasgo sonoro Sobre la piel del mundo La piel de la muerte La piel de todas las cosas Poesía sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborables astillas de mi nombre ¡Bien! ¡Bravo! Este es un chiste histórico Para que aprendan un poco de historia Bueno En el primer día de clases La maestra presenta a Suzuki Hijo de un empresario japonés A los chicos de sexto grado La maestra les dice Empecemos repasando un poco de historia africana ¿Quién dijo? Denme la libertad o denme la muerte La clase se quedó callada Excepto por Suzuki Lo dijo Patrigeno en 1775 Muy bien Muy bien Digo la maestra ¿Quién dijo el gobierno del pueblo? Para el pueblo No debe desaparecer de la paz de la tierra De nuevo ninguna respuesta de la clase Salvo Suzuki Abraham Lincoln 1863 La maestra suele ser Chicos Debería darle vergüenza Suzuki Que es nuevo En nuestro país Saben más de nuestra historia Que ustedes La maestra alcanza a escuchar un susurro A la mierda Con los malditos japoneses ¿Quién dijo eso? Pregunta la maestra Nuevamente Suzuki La maestra se pone y dice Gerard Mahart En 1942 Y de la coca En el 82 La clase que la muda Y uno de los chicos Alcanza a decir Voy a vomitar La maestra está a tener Tiempo y respetuoso Ya está bien ¿Quién dijo eso? Y Suzuki dice George Good Padre Al primer ministro Va por él 1991 Uno de los alumnos Animados Le grita Desde el fondo Chupate esa Suzuki Casi sacando la silla Le dice la maestra Bill Clinton A Monica Levy A Monica Levy Norma ¿No tienes algo preparado? Yo estoy leyendo este libro Muy bien ¿Cuál es? Que es Freud y Lacan Hablados 1 Muy bien Donde hace El discurso de America Y habla de la transmisión En psicoanálisis Y acá Este Una frase Que dice Cuando algo es nuevo No se puede esclarecer totalmente Porque esclarecerlo totalmente Es compararlo Con algo conocido Con lo cual Le quito las características De novedad Es decir Lo que produce En el psicoanálisis Es nuevo No solamente Para el paciente Sino También Tiene que ser nuevo Para el psicoanalista Si no No corresponde A esa relación Lemón Hacemos doritos Y la chica le dice ¿Tienes microondas? Vas, adora Nunca pisa el entierro Y Rafael Nadal Acaba de conquistar Su décimo puesto Su décimo medalla De Roland Garros ¿Quién? Qué bien Rafa Nadal Ah, muy bien La décima vez Muy bien Qué genio Y era bueno lo otro Yo estuve viendo un set Sí Buenísimo, sí Rafa Nadal Rafa Nadal se psicoanalizaba No sé si Rafa Nadal Está en psicoanálisis Dijo una vez Que se psicoanalizaba Sí Pero no era por el brazo El brazo Yo no siempre vi A ver Tendrá que aguantar Muchos periodistas Tendrá que Es por los periodistas Bueno Llega uno de Lepe A una estación de esquí En Suiza Y ve un cartel Informando De las condiciones De la nieve Necchatel 14 centímetros Blanda Lausam 19 centímetros Escurridiza Sanfam Kunsen 15 centímetros Sólida Alero de Lepe Va y escribe debajo Suso López 24 centímetros Dura como una piedra Es de Lepe también Es de Lepe Sí Y tenemos a Cruz González La voz melódica Del grupo cero Muy bien Una canción De Miguel Oscar Menaza Que dice El pobre anciano Ya no se piensa Más joven de lo que es Con talento y con belleza Y con dinero también Y el pobre anciano muriendo Se quiere consagrar Como el amante futuro Como el amante futuro Que el mundo no olvidarás El pobre anciano se muere Pero quiere enamorar Pero quiere enamorar A la enfermera de turno Que le sonríe cordial Y la enfermera sonriente Y la enfermera sonriente Pone al tiempo en su lugar Cuando le dice Cuando le dice sonriente Abuelo Y el viejo tranquilamente Y la mente De ti te mirándola Estoy un poco viejo caído No tengo fuerza Pero es un poco viejo caído Y el viejo caído Y el viejo caído Y el viejo caído Y la mente Y la mente Se metió en la cama junto al moribundo, y todo fue sublime, pero nada contesió. Y el pobre anciano, y el enfermera quedó, y la enfermera quedó mágicamente impactada. Amor, compasión al viejo, y el viejo no se murió. Amor, compasión al viejo, y el viejo no se murió. Amor. 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 La práctica de la vida no es diferente a la práctica samurái y la práctica del psicoanálisis mucho menos. Es una práctica casi samurái. En tanto ahora ustedes tienen que agrandar su cabeza para entender lo que digo y una vez que lo entienden, lo tienen que olvidar. ¡Qué bueno! ¡Bravo! ¡Uy, qué bueno! Este es el saber inconsciente, ¿no? ¡Avena! Bueno, heterosexualidad y homosexualidad son claramente formas de una dialéctica donde lo femenino y lo masculino, en última instancia dos organizaciones sindicales, rigen el destino de la humanidad. El amor, como vemos, no existe. ¡Bravo! Bueno, bueno... ¿Le podemos recordar dónde pueden llamar si desean comenzar su psicoanálisis? Al teléfono... Si está trulú, 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 trulú... Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0, teléfono 91-758-1940. Un psicoanalista del Grupo 0 lo atenderá. ¿Y si estás trulú, 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 también pueden llamar? En España, el Grupo 0 es el iniciador del tratamiento psicoanalítico de las enfermedades orgánicas. Siempre escondiéndose esto, siempre... Siempre me mandas... La enfermedad es orgánica, ¿cómo es? Sí, la generación somática. Somos pioneros en España. Pensé que iba a decir que en España todo el mundo está trulú. ¡Ay, no! Si es español, no lo tenés dudas. Está loco. Si es español... Está loco. ¿Eso lo piensa qué pasó? No. Carlos Eneas dice... ¿Cuál es la mejor forma de introducirse hacia uno mismo para entenderse y poder sanar lo que uno sabe que está ahí? El mejor consejo. El mejor consejo es igualizarse. Después, un consejo más mediocre y más popular es meterse todo en el culo. Y ahí uno encuentra la interioridad. Y llega el momento de la agenda. Tomen nota que esta semana seguimos con citas muy importantes para todos nosotros. El jueves a las 10 de la noche, horario en España, en directo desde el Teatro Quevedo, Calle Bravo Murillo 18, flamenco, tango y poesía. Un amor imposible hecho realidad. Que además, ustedes saben, que se transmite en directo desde Facebook. Así que apúntenlo en la agenda. Quedan tres citas de esta temporada, muy importante, que no se pierdan. El día de la despedida va a haber un cava... No, un cava no. Una copita de cava para cada uno de los dos. Y además vamos a sortear, no como hacemos siempre, dos dibujos, sino dos cuadros al óleo o a la película. De Miguel Óscar Menaza. Atención, se van a sortear dos óleos de Miguel Óscar Menaza el último jueves de junio en el Teatro Quevedo, después de la actuación flamenco, tango y poesía. Eso es el jueves, este jueves. Quedan tres citas. Luego el viernes a las ocho y media tenemos en directo también horario de España, calculen la diferencia horaria. Tenemos a los poetas despiertos en acción, cantando. Y pueden participar, perdón, gente de otros países, que puedan tener un número en el sorteo y pagan ellos el traslado. Claro, compran la entrada y participan en el sorteo. Cada persona que compra la entrada tiene un numerito para ese sorteo. ¿Y dónde se puede comprar la entrada? Se puede comprar o bien se informa en el 917581940 o bien en Atrápalo, que es un portal de internet. Buscan atrápalo.com, flamenco, tango y poesía, y ahí pueden comprar la entrada. Pero de todas maneras, nosotros estamos aquí, se comunican con nosotros y les damos las... Bueno, después yo voy a encontrar la manera de que a los astronautas, amigos que tenemos, que les podamos sortear un... Un cuadro, un dibujo. A medida que van entrando dicen un número. Nosotros contamos números y después... Muy bien, que los tenemos en cuenta, amigos. Que los tenemos en cuenta. Por supuesto, habíamos dicho, viernes ocho y media, los cantores del Grupo Cero, Poetas Despiertos en Acción. Y el sábado, 17 de junio, el siguiente sábado, a las 19 horas, horario de España, el poeta Miguel Oscar Menaza nos vuelve a delitar con un recital de poesía en esta ocasión, como nos trajo Cruz, el libro Salto Mortal. El primer libro que publiqué en España. Así que pueden ir leyéndolo en esta semana para poder disfrutarlo en más. Sábado, a las 19 horas, pueden verlo en directo si nos acompañan en la sede Grupo Cero, Calle Princesa, número 13, primero izquierda, en Madrid, pero también, por supuesto, en directo desde Facebook. Les recordamos que tenemos... Si somos más, podemos ser mejores. Por supuesto. Como siempre. Un correo electrónico, si nos quieren comunicar, actividades, arroba, grupo cero, punto info. Estamos ahí, muy cerca de ustedes, para escucharles y tenerles en cuenta. Y nos tenemos que despedir por hoy con la canción... Shirley Milen Jauregui dice, gracias por transmitir en vivo, es maravilloso. Saludos desde Lima, Perú, y un abrazo para cada uno de ustedes, son maravillosos. Gracias. Gracias. Yo quiero que... que el que vos cante esa canción que dice, tus ojos, tu boca, acércate, no me peguen más. Bueno, vamos a hacer el sexo, si no... ¿Sí? Sí, pero no tengo la letra. No está previsto, ¿viste? Bueno, bueno, para eso improvisar. Para la próxima. A Clemón solo le importa el sexo, a ver si él te quiero que... Eso es. Vale. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa, que cada tanto aflora. Y grita enloquecido, de ciega libertad. Y se abalanza y toca, y en todo lo que toca, de delirio y fuego, amanece con paz. Que viene de desbordar, te atra, te hace volar, que ningún amor podrá con esa piel desatar a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina, porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar, controlar, controlar. Vamos, vamos a hacer al médico en el liso. Doctor, cuando mi marido y yo hacemos el amor, a veces me entran unos fríos tremendos y a veces unos calores insoportables. Cada cuánto hacen ustedes el amor? Bueno, tú besos el año, en veneno y en invierno. ¡Bravo! 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 ¡Chau! ¡Adiós! ¡El próximo domingo! ¡Adiós domingo! ¡A las 7!